Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme Señoras y señores, están listos para el episodio número... ¿Qué capítulo es este? Es el 9, ¿no? Según yo es el episodio número 9, si no, pues habrán de disculparme La verdad, creo que ya perdí la cuenta Pero están listos para el episodio del día de hoy de Horizon Forbidden West Cada vez estamos más cerca del final ¿Qué pasará con la guerra alienígena? ¿Podrá Aloy salir victoriosa ante la catástrofe alienígena que nos azota? No lo sabemos Pero estamos a punto de averiguarlo Vamos allá Para poder continuar con esta situación vamos a tener que llegar a donde está Gaia en este momento O sea, dentro de la cueva Y ya entregamos a Poseidón, ya entregamos a Éther, a Deméter Básicamente, ¿qué falta? No, sí, ya, no, ya me acordé Tenemos que... Ay, sí, cierto, el mutante Olvidé que había un mendigo mutante por allá en algún lado Bueno, no sé si seguirá vivo Porque se derrumbó todo Pero como siga vivo Cuidado Cuidado que la cosa se va a poner bastante loca O sea, ir por Efesto, ¿no? No, según yo tenemos que primero Volver Tenemos que volver primero a... A Tebas A ver qué procede Sé que tu visita a Tebas fue perturbadora Pero tenemos otro problema ¿Hubo algún problema con Beta y el equipo? ¿Podremos transportarte a Géminis? El equipo está listo El problema es el propio Efesto Aceleró su proliferación por la red del caldero, aumentando su poder Pero con tus subfunciones restauradas Podemos lograrlo, ¿no? Correcto Pero el resultado es que la absorción de Efesto requerirá más tiempo del que se ha calculado ¿Cuánto? Incluso con permiso, Omega Mi estimación actual es que la fusión tardará 35 horas Y a cada hora aumenta el riesgo de que nos detecten los Zinit Dos núcleos Dos controles Y si la fusión la iniciaran dos clones de Elizabeth Sobeck Ambas con permiso, Omega ¿Tardaríamos la mitad? Efesto no está preparado para dos operadores simultáneos Tampoco para el obvio efecto sinérgico del esfuerzo combinado Calculando El tiempo de la fusión se reducirá a 4.5 horas Ok Uf, obligó Parece que necesitaremos a Beta en Géminis ¿Puedes convencerla? Ah, no sé Pero intentaré ¿Y la distracción? ¿Generadores listos? Solo falta una última prueba Sé que si se activan cerca de otros calderos Los pulsos camuflarán nuestras actividades en Géminis a ojos de los Zinit Bien Siempre que Erend aprenda a usarlos sin dispararse en la cara Nailoy Tienes que bajar aquí Beta no está bien Ok ¿Se dan cuenta que Erend es el viejito de esta familia? Él es como el abuelo El que no sabe utilizar la tecnología El que batalla con todo Todo esto es nuevo para él ¿Sabes? Es como tu abuelito tratando de Tratando de abrir el Facebook Tratando de crearse una cuenta en Facebook Ese Erend ¿Y YouTube y Twitch van a la par? No, no, no Mi queridísimo Zulper Van diferente Creo que Si no me equivoco Creo que actualmente Twitch lleva dos O tres capítulos de ventaja Creo que este es el tercer capítulo de ventaja Que lleva Porque en YouTube va el seis Ahorita Aquí ya vamos en el nueve Aquí ya vamos en el nueve Híjole Otra vez a la habitación de Barl No Siempre está Entre Ah, no No, no es la habitación de Barl Es con Con Beta Vamos con Beta Lo intenté Pero es imposible Creo que nada la convencerá de participar No tenemos opción Buena suerte Beta, tienes que venir Es la única manera Es una misión La más importante te necesitamos Dime por qué no quieres ¿Dónde se lo guardó? ¿Y si Vuelven a capturarme? Solo en una Salda otra vez Esclava Por siempre Mmm Mira las posibilidades Ten valor Te protegeré Mira Beta Es una persona muy ¿Cómo se le dice esto? Muy lógica Así que Hablarle de valor No va a servir Hablarle con el corazón Tampoco Le valen un carajo Los sentimientos A ella lo que le interesa Es la lógica Nada más Así que vamos a hablarle Con lógica Tenemos un buen plan Nos ayudaste a idearlo Sin ti Hay muchas probabilidades De que los Sinit Nos descubran Contigo El riesgo Es mucho menor Sacaremos a Efesto Saldremos Y volveremos Todo irá bien No No lo puedes garantizar Te dije desde el principio Que no podemos vencer Es imposible Ah, pero cómo Pero cómo chilla La niña, caray Déjame en paz No lo entiendes Cierto No lo entiendo Tenemos genes idénticos La misma mente El mismo corazón ¿Por qué no hayas la fuerza Para hacer lo que hay que hacer? ¿Cómo haría Elizabeth? ¿En serio no crees Que ya lo he pensado? No sé qué parte de Elizabeth Me falta No sé qué tienes tú Que yo no tengo Revisé todos los datos De tu foco Creciste como una marginada Rechazada y aislada Igual que yo ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es mi defecto? Te cortaste el cabello El cabello largo Es lo que le da sus poderes A Eloy Como a Sansón Yo creo que esa es la falla ¿No? Ok Él Beta No tienes ningún defecto Beta Mira No es una parte de Elizabeth La diferencia Fue él Rust Él te creó Te entrenó Pero no fue cariñoso Ni afectuoso Cuando murió El día que te dio el amuleto Ese día iba a abandonarte Quería que me uniera a la tribu Pero acabó sacrificando su vida Por mí Me quería a su manera Y estaba bien ¿Cómo era esa sensación? Era como Tener una fuerza que Siempre estaba ahí Aún lo está Aún lo oigo en mi cabeza Cuando todo va mal Si parece imposible Mira adentro Y lucha como si pudieras ganar No tienes que ir a la misión Busquemos qué hacer Iré Como dijiste Conmigo habrá más posibilidades No podemos fallar Ok ¿Ya la convenció? Pero debes prometerme una cosa Sí Claro Si sale mal Si los Sinit No se encuentran Ya no quiero ser su esclava ¿Entiendes? Ok O sea Me está pidiendo Promételo ¿Me está pidiendo que la mate? Te lo prometo Me está pidiendo que la mate Usaré todo el tiempo Que puedas conseguirme Para estudiar la fusión Y planear la mejor estrategia Dime cuándo estar lista ¿Bien? Pues yo creo que ya estamos listos Realmente No creo que... Cuando estás lista Ven a hablar conmigo Y les pediré a los demás Que ultimen los preparativos Para la misión A ver Yo creo que ya estoy listo No sé No sé si es verdad O es mentira Pero Según yo Me siento listo Me siento preparo Mira por si las moscas Voy a venir a la mesa esta de trabajo Para ver si puedo mejorar algo Mejoramos la bolsa de flechas precisas Y ya Básicamente es todo lo que puedo mejorar Así que Si no estoy listo con esto He vencido atronadores He vencido basiliscos He vencido monstruos de lagones Mamuts gigantes Y hace rato Antes de que empezara este directo Derroté a un espinosaurio Y si no pues pagaré el precio Venga vamos Hola que onda Bienvenidos los que van llegando al directo Siéntanse como en su casa Banda Estamos en el episodio número 9 Es Eloy Vamos acá Hola Eloy Hola Gaia Pues Beta y yo Supongo que te enteraste Si La complejidad de las relaciones humanas No deja de sorprenderme Pese a las desafortunadas circunstancias Que causaron su disputa Me alegra ver Que encontraron una solución aceptable Bueno Dos piensan mejor que uno ¿no? Si Eso creo ¿Estás lista para partir hacia el caldero Géminis? ¿O podemos seguir conversando si prefieres? No 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 ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué perder el tiempo? Si voy a morir Que muera ya Bien gente Es hora de irse Reuniré a todo el mundo Por cierto ¿Les gusta la nueva ropa que le puse a Ailor? Este nuevo traje que le compré Está Está padre Y lo mejor de todo es que es épico Ya encontré un lugar Donde me venden trajes legendarios Pero Están bastante caros Están bastante caros Y no me refiero únicamente a las esquirlas Porque en esquirlas Valen mucho Valen muchas esquirlas Pero además de eso Te piden materiales Te piden materiales Materiales Me piden materiales que no tengo Y son materiales bastante Bastante extraños Materiales que no Ni siquiera conozco esos materiales No sé de dónde Ah es que son materiales de alfa Ya me acordé Me piden materiales de alfas Y no los tengo Así que Pues ya veremos Qué pasa Ya veremos Qué se logra Saca el glitch ¿Qué es eso? Está legendario Pues no está legendario Está épico Nada más Ojalá Ojalá estuviera legendario Pero ya casi Ya vamos para allá ¿Se le muestra el ombliguito? Sí, mira Se le ve el ombliguito Con este traje al Ailoi Muy bien, está todo conectado Iniciando Beta Ailoi Estoy instalada en este núcleo Y lista para conectarme A la red del caldero Me alegra oír tu voz Erend y los demás Activen sus pulsos e informenme Estoy en mi caldero Esta cosa parpadea ¿Lo hice bien? En posición en mi caldero Mi generador de pulsos también parpadea Eso es que funcionan Estoy en posición Y el mío también Y el mío Bien Ahora silencio hasta que les dé la señal Cambio y fuera Cambio y fuera Ya está, sabe Allá Enjaulemos a la bestia Ya está, sabe Cómo comunicarse y todo La técnica del caldero Conectando con la red del caldero Elizabeth Sobek Alpha Prime Activando permiso Omega Elizabeth Sobek Alpha Prime Activando permiso Omega Permiso confirmado Iniciando secuencia de contención Amenaza crítica detectada Uy, se viene Escapar a la contención Uy, se viene Abricando contrameditas Bloquéalo Anulando conexiones externas Funciona No tiene a dónde ir Captura evidente Iniciando contingencia 13F 13F Espera, ¿qué es eso? Safer malicioso Intentando compensar Convención aceptable No, la 13F, no La 13F, no Mira Todo menos la 13F Instalación activada Iniciando Defensas Automatizadas Directiva Neutralizada Eso es que hay máquinas en camino Se viene Se viene todo Prepárense Se viene todo Aquí vienen No suena nada bien No, definitivamente no, Fede Bien Definitivamente no, Fede No suena nada bien ¿Voy a poner bombas? Ah, hijo de la guayaba Viene un vejimo Viene un vejimo Ese vejimo es mío Vejimo 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 Atrás Andele No, no le pasó nada con la bomba Hijo de su guayaba Hijo de la guayaba A ver, espera, espera, espera Le voy a dar con el ácido Ahí No, no le atine Ahora sí que le atine Venga, ese va a explotar Ese va a explotar ¡Vuelve! Venga El vejimo ha explotado El vejimo ha explotado Está a media vida Yo me voy a reventar primero al vejimo Porque ¡Ay! ¡Joder! Iba a decir que es el más peligroso Pero no ¡Por aquí! ¡Eloy! ¡Ayuda! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Eloy! ¡Sigue atacándome! ¡Eloy! ¡Necesito algo de ayuda! Allá voy, allá voy Tranquilo Tranquilo, hermano ¿Qué en eso estoy? ¿Qué no? ¡No! ¡Bárralo! ¡Ayuda! 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 ¡Venga! ¡Otro flechazo! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Eso es malo! ¡Venga! ¡Se lo interrumpimos! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está cerrada! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Vuelve! ¡Venga! ¡El México! ¡Adiós! Queda este Le quitamos la torreta de encima Y ahorita que se vaya a tocar a Bar ¡Uy! ¡Por aquí! Como les decía Ahorita que se vaya a atacar a Bar ¡Uy! Yo voy a agarrar la torreta Entreténlo, Bar ¡Aloy! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Ayúdame! ¡Parece que está peleando sola! ¡La pobrecita! ¡Parece que está peleando sola! ¡Que no se acerque a Beta! Está peleando Es que Aloy está peleando sola ¡Se empujó bastante! ¡Bien! ¡Ten cuidado! ¡Atrás! Aloy está peleando sola De verdad Se los digo Aquí está su torreta Ahora sí Ya tengo chance de... ¡No! ¡Aléjate! ¡Vuelve! ¡Eso! ¡Listo! Nos lo reventamos Ya no hay más ¿Están bien? Aún respiramos Aloy Hephaestón no puede escapar Pero debe haber huido Al interior de... ¿Al interior de qué? ¿Al interior de qué? ¡Aloy, dime! No, no me dijo Así que... Al interior de la base Lo traeré de nuevo aquí Ay, mira Yo repararé el núcleo dañado Mientras tanto Aquí había cosas De Dios en cuenta Ok, vale Nos echamos al Végimo Nos echamos al Diente Cerrado ¿Hicieron Dientes Cerrados? No me acuerdo bien Cómo se llama ese Pero según yo Creo que es un Dientes Cerrados Pero también importante Recolectar todos los recursos Que estén alrededor Porque como me vuelva a salir Otro Végimo O peor aún Que se le ocurra lanzarme A un Atronador O... ¿Algún Titán? ¿De esos que suele lanzar? Hay que perseguir Efesto Y obligarlo a salir de su escondite Hacer que se retire al núcleo Va a ser complicado Así que tengo que llevar La mayor cantidad de salud Que se pueda De colección de materiales Ah, desgraciado Pero no importa Porque yo tengo I believe I can fly I believe I can touch The sky Estoy en tu foco Ok, esto no Te informo que detecté Un consumo de energía enorme En la siguiente cámara Gracias por el aviso Ya casi llego No, ya iba a llegar Mira, puedo vencer al sistema Ah, ya está Ya llegué No sé si vencí el sistema O sea, si te haría que hacer No, este no es el camino Mi rival Este no es el camino Ah, pero es este Ok, vale Sí, sí, sí Vamos bien, vamos bien Es una especie de cámara de producción Ay, ¿producción de qué? Esto planea algo Eso es seguro ¿Producción de qué? ¿De tipo de máquina Intenta construir? No lo sé Pero pienso apagarla Esos repartidores metálicos Me llevarán al lugar De donde saca los materiales ¿Producción de qué exactamente? Seguro que Efesto está escondido ahí No, 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 no Lo que sea que Efesto Esté haciendo aquí No es nada bueno No es nada bueno Eso es definitivo Hola, soy nuevo Bienvenido, Johnny ¿Cómo estás? Debo hallar el escondite de Efesto Parece que tengo un par de caminos para mí Desplegar Descensaste La plataforma de materiales ¿Aca? Eso no sonó nada bien ¿Qué hay aquí? Más contenedores de cosas Materiales Materiales, pociones Etcétera ¿Y eso podría utilizar? Eloy Conseguí recablear la mayoría de los componentes del núcleo Pero ¿El procesador de energía se rompió? Sin poder fabricar otro No Hay forma de reparar el núcleo Ok Déjame pensar ¿Cómo llego para allá? ¿Derivas el procesador? ¿Lo conectas con...? ¿El núcleo de energía podría funcionar? Yo creo que sí Ok, no sé exactamente qué es lo que Beta está Creo que podría subirme en uno de esos repartidores metálicos Haciendo, pero... ¿Y cómo llego? ¿Cómo llego para allá? Creo que ya sé cómo voy a llegar Tengo que esperar a que pase uno Y cuando pase, me voy a elevar por aquí Ojo Ojo al dato Se los dije Buenísima No sé si así era, sinceramente No tengo ni la más mínima idea si lo hice bien, pero... Pero funcionó y es lo que importa ¿Hay un patas largas en la parte de abajo? Debería haber un nodo que puedas controlar Por la plataforma central Gracias Pero... Debería encargarme primero de estas máquinas Exacto Es lo que yo digo, Eloy Es lo que yo digo ¡Hora! Picotazo ¡Me dio! No fue suficiente No fue suficiente ¡Ándele! No que no No que no No que no No que no Aprendí a su lección Porquería No Me lo reventé Y no supo ni cómo No supo ni cómo Ahí hay otro Un pechugón El pechugón me lo reviento Rápido El pechugón está fácil Mira, nomás le tienes que dar Ahí con rayo ¡Ah, chico! ¿Cómo se subió? ¿Cómo se subió? Ahí va Toma Ese pechugón se cae Ahora mismo Buenísimo Adiós Ve, se lo sigue Toma Ahí estamos ¡No! ¡No! ¡Qué puro palazo! No, no, no Soy bárbaro Soy bárbaro con la lanza Soy bárbaro con la lanza Aunque sea la pura lanza Con eso ya está No necesito más Ni sin flechas Y mira Que matar a las máquinas Con lanza Es más complicado Que matarlo con las flechas Y aún así me lo soné A ver, ¿ahora qué? Eh, explora las dos cámaras A ver Tenemos que venir para acá Primero Espérate tantito Creo que así no era Esta situación No, sí Sí es por aquí Mira Aquí está esto Llegamos aquí Y controlamos ¿Qué pasó? No 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 Genial Se aproximan más máquinas No, 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 no Beta Efesto bloqueó el acceso al nodo ¿Alguna idea? Peri, ¿qué puedo hacer? ¡Ay, hijo de su madre! Ya sacó máquinas más pedorras ¡No! Ya se trajo las máquinas nalgonas Pero le explotó Le voy a explotar Para Yo disparándole esta Como si fuera la única Y no Hay otra máquina allá abajo Eso no me persigue, ¿sí? No explota Ya explota, mendigo Ya explota, mendigo Tricera ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me quemó en el aire! No, 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 no Corre, corre, Eloy Corre ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me están bombardeando! ¡Me están bombardeando por todas partes! ¡Me están bombardeando por... Ok Aquí estamos a salvo Uy, 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 uy ¡Ya por mil explotó! ¡Oh! ¡82% ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! 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 Voy a hacer que recurrir a la algo porque son dos Y como me descuide de uno ¡Ech! Como me descuide de uno, el otro me la va Me la va a liar ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se queda trabada! ¿Qué te pasa, Eloy? Cuando necesito que pelees bien, no estás peleando bien, mija ¿Qué pasó con la Eloy que hacía todo bien? Ahora te atoras con cualquier tontería aquí Venga, uno menos Uno menos Seguimos con el otro Se lo esquivas, se lo esquivas ahí, Eloy Venga, eso es ¡No! ¡Ya me cayó! ¡Ya me cayó por el otro lado! ¡Es mi oportunidad! ¿Eso? Muerto ¡Uf! 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 Falta el gordo de ahí abajo ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, chido! No vi a que horas me disparó ¡Oh, chido! ¡Ahí está! ¡Oh! Accedí al centro de red del núcleo E interrumpí el control de festo sobre el nodo Creo que ya deberías poder controlarlo Genial ¡Gracias! Ok Pero antes de eso Tengo que recuperar mi salud Tuve razón todo el tiempo Y es que la voy a necesitar Vamos allá A ver qué nos espera ¡Holy Epsi! ¡Holy chat! ¿Qué tal Lore? ¿Cómo estás? Bienvenida Lo que muy salsa decía ¿Quién? ¿Yo o el Triceratops? ¿Cuál de los dos? Parece que huyó a otra cámara Mejor que no se ponga muy cómodo Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Venimos para acá Hay otra habitación de este lado Hay otra habitación de ese lado El pasillo está lleno de plasma Buscaré la forma de atravesarlo ¡Eiloy! ¡Vienen más máquinas! Por favor, dime que te estás acercando En eso estoy Pero aquí también hay muchas máquinas ¡Ellen se lo está perdiendo! ¡Eiloy! Estoy avanzando con la derivación Pero necesito algo que mantenga unido el módulo de ciclos Tal vez un ligamento de una de las máquinas Sí O un trenzado luminoso Tengo ¿Y podrías reforzarlo con un cilindro conversor? Para aumentar la conectividad Creo que... Creo que podemos hacerlo, Eiloy ¡Ay, mira! De acuerdo No creí que esto se pudiera hacer Oh, oh Debería haber otro nodo Ándele Antes de que le grites a tus novios Ese de ahí Ese de ahí ¡Mocos! ¡No! ¡No! ¿Cuáles son sus puntos débiles de esa cosa? No lo sé Ah, pues mira, ya le tumbé uno Adiosito Listo Reventado Fácil, rápido o sencillo ¡Adiós! ¿Qué quieres? Un palazo en toda la cara ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto lo hago Para divertirme Y... Creo que... Creo que... Y aquí vamos otra vez Y ahí viene el otro... Vem Eso no sonó bien Intentaré concederte acceso de nuevo Mira Venga Otro de disparo más Y revienta Lo sabía Me hubiera gustado Me hubiera gustado quitarle el... El tanque Y aún así le doy Mira Ciego Ciego y todo Adiós Y se llevó de... Se llevó entre las patas al vigilante Al vigía No señor ¿Qué le pasa? Mire Ahí En los tanates Si le doy en los tanates Se muere Su punto débil Son los Gumaro Ándele Ya ven Se los dije Sabía yo Que su punto débil Era ese Qué increíble combo No, no, no Mala idea Pegarle una máquina De mele La última vez Sí funcionó No sé por qué Ahora no está funcionando Pero la última vez Funcionó bastante bien Oh, oh Mi némesis Este men es mi némesis Esta cosa de aquí Es mi némesis De todas las máquinas Contra las que he peleado Este es el único Que me fastidia la existencia Esquívale Esquívale Eloy Ve Ya se apagó Qué rápido se apagó Qué poquito le duró La incendiada Me fastidia Me fastidia Es lo peor Contra lo que puedo pelear Ahora mismo Esta cosa Lo odio con todo Mi corazón Ve todo lo que aguanta O sea Ya me gasté Cuatro mil flechas Y esta cosa todavía No se muere Y ya me pegó Y lo peor de todo Ya me golpeó Están tus puntos débiles Desgraciado Ve, no tiene O sea La cola Dime cómo carajo Lo va a pegar Para variarle un poquito Sigue explayando los flechazos Venga Ya está Ya está Acceso al nodo restablecido Ya puedes controlarlo Vencerá esta cosa Pero es que los odio Cada vez que me sale uno de esos Buen trabajo Y te gastas cuatro mil flechas Y no se muere Y no se muere Lo detesto De todas las máquinas Con las que me he topado Esa es la única que odio Con todo mi ser En serio Ok Efesto se está quedando Sin escondites Ah Eloy Acabo de detectar Una gran descarga de energía En la cámara de producción Algo está pasando Aquí también Todo está brillando La máquina que estaba construyendo Efesto Debió terminarla Es muy potente Sea lo que sea No Ya casi termino De reparar el núcleo Deberíamos Ir hasta donde estás Quizá pueda distraer A la máquina No 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 se muevan de ahí ¿Si? Yo me encargo de ella Ok Ten cuidado No ¿Pero qué dices? No 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 Efesto está construyendo Algo muy Muy malo Pociones No 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 Había algo legendario Déjame ser No Hay un atronador ¿Qué les dije? ¿Qué les...? No Es un espinoso En las piernas Brilla Creo que se está cargando Podría derribar su cola Así perderá algunos ataques Vale Terminó de cargarse El plasma El plasma Este no es como el que peleé Contra el que peleé yo era diferente Creo que este es alfa Creo que este es alfa Porque contra el que peleé yo No se veía como este Este se ve diferente Está oscurito Creo que es un alfa, banda Ya estoy muerto Estoy muertísimo No, es que Es que ni siquiera le atino Tengo plazo encima Podría explotar de repente No No muevas la cola, desgraciado Malnacido Muerto No No, no, no Esto va mal Esto va muy mal Lo peor de todo es que le estoy fallando Ya me están sudando las manos Después de tanto combate Ya se me trabaron los dedos Uf Pero es que al final Pero es que dale en la cola Hilo y por Dios Pero es que dale en la cola Hilo y por Dios Es lo único que te estoy pidiendo Que le des en la maldita cola Y no le das Venga, ahí está Ahí está uno Ahí está dos Ahí está tres Y cuatro No, ese no se lo di Ese sí que se lo di Uy No, ¿qué perocuda? ¿A qué hora cambié de arma, caray? ¿En qué momento cambié de arma? Dios mío, pero todo sale mal Me voy a morir ¡Auxilio! Estoy muerto Estoy muerto Todo me está saliendo mal Y eso solamente significa Que me voy a morir ¿En la gota locura? ¿Premará aquí, saca tú? Todo, todo, todo Sale mal, todo sale mal Venga 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 Ah, qué desgraciado eres, mono No me escondas la cola Menos mal que peleé Contra uno de estos hace rato Porque si no Menos mal que peleé Contra uno de estos Es que Le atiende Le dispara la cola Y siempre la mueve Todo el rato Está moviendo la cola Este desgraciado No, no, no No hay más Uy 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 Eso Eso Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Esto lo hago Pa' divertirme Creo que esta es la máquina Más peligrosa del juego No sé No sé si será cierto Pero creo que esta Y el basilisco Son lo más peligroso Contra lo que te puedes enfrentar Derriba la cola Venga Una cola menos Soltó un arma pesada Creo que si le doy ahí Le interrumpo Lo que sea que está a punto de hacer Uy Y luego lo peor de esto Es que aquí no me puedo deslizar Te atoras Si tratas de deslizarse aquí Te atoras Pero, o sea Ya llega un punto En el que no atinó Absolutamente nada No Eloy ¿Qué estás haciendo? Levántate mamacita No Ibas bien Ibas bien Estabas esquivándole todo Y al final ya la empiezas a callar Al final la empiezas a zurrar ¿Qué pasó ahí? Pero venga ya Déjame tranquilo mono Pero bueno Pero bueno Que todo mal, ¿eh? Todo lo estoy haciendo mal Dejé expuesto su punto débil Ese punto es el punto más débil de esta cosa ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡No me asustes! ¡Ay! ¡Mendigo! ¡Ay! ¡Hijo de su... Por poco, por poco, por poco ¿Qué dijeron? ¡Exilon ya se murió! No No, 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 señores Todo fríamente calculado Ya está ¡Lo lograste! Debería haber un modo más que controlar ¡Uh! Bien Espera Te mando al resto de vuelta Todo fríamente calculado Esto lo tomaré como una práctica para Elden Ring Lo tomaré como una práctica para cuando me compre el Elden Ring Mira la cola Dirán ustedes ¿Por qué no agarraste la cola para dispararle? Te digo la verdad Es contraproducente Es muy contraproducente Tú podrías decir Oye, si agarras la cola Lo matas con su propia cola Ya lo intenté, créeme Te sale contraproducente Porque número uno Te mueves mucho más lento cuando traes el arma Y número dos Le disparas con su propia arma Y no creas que es como el atronador Que cuando le das con el lanzadisco Sea tonta O sea, si te va a atacar Le das con el lanzadisco Si se hace hacia atrás No, no, no Este no Este no A este le puedes disparar con su propia arma Y ¿sabes qué? Le vale No le importa en lo más mínimo Porque claro Él es fuerte contra el plasma Y su arma es de plasma Su arma es de plasma Él es fuerte contra el plasma Es como que ahí las cosas no conectan Como que las cosas no cuadran Y es por eso que mejor Que mejor no Ahora ¿Saquearemos el cadáver de esta cosa? Anda ¿Alguien recuerda si ya saqué el cadáver de esta cosa? Porque O no me dio nada No estoy seguro Ya lo hizo Ah, ok, vale Gracias Que olvidaste En tres de entrar No te escondas más, Efesto Ah, sí, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto Listo Efesto está de nuevo en el núcleo Asegúrate de que no salga Voy para allá Y después podremos iniciar la fusión Gracias a ti, Beta Aquí está Me alegra que hayas venido Ahí está Y tú Esto Gracias por recordarme, hermano De nada, vuelva pronto ¿Saldrá otro bicho peor que ese? Yo espero que no Y estoy casi seguro de que no Porque ¿Qué puede ser peor que un ¿Qué podría ser peor que un espinoso alfa? Digo, no No hay nada peor A ver, ¿qué pasa? Hola, Efsi ¿Qué tal? ¿Owaldo? ¿Cómo estás? Dos espinosos, ¿no? La derivación está lista Godzilla El núcleo es estable Efesto está contenido al cien por cien Pues habrá que empezar con la fusión Todo está listo Gaia Establece el vínculo Hecho Ya ahí va Efesto está siendo absorbido por Gaia Pero que no se corrompa Gaia Para completar la fusión Hay que extraer el código malicioso de Efesto Con cuidado ¿Qué pasa? ¿Esa musiquita tendrá copy? Yo espero que no Espero que no tenga copy Los raritos, ¿no? Espero que no Ya vencí a un espino Si llegan los extraterrestres aquí Si llegan los de cien Los de cien Va a ser una locura esto ¿Ese es un alazón? No, ya llegaron Tenías que abrir el hocico, ¿verdad, men? Tenías que abrir el hocico, Fede No Hola, hola Copia redundante Nos has hecho perder bastante tiempo ¿Qué hiciste, Fede? ¿Pero qué hiciste, Fede? Eric Busca Beta Y aplasta a ese insecto Del paso ¡No, Varn! ¡Hacele cajón encima, Vegeta! Venga Detrás de mí Son invencibles Estos infelices No, no ¡Oye! Ya déjate de tonterías Nos estamos Tintiendo, ¿no? ¡No! 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 ¡Eiloy! ¡Se lo prometiste, Eiloy! ¡Se lo prometiste, Eiloy! Tilda, prepara a Gaia y Hephaestus Para el transporte ¡Eiloy, se lo prometiste! ¡No, no, no! ¡Tilda! ¡Fracasé! Silencio No es el final ¡Tilda! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Deténla! ¡Ni siquiera la veo! ¿Tilda? Es la que había dicho Que no era como los demás, ¿no? Ella es la que habían dicho Que no era como los otros Sinit Creo que me ha salvado ¡Beta! Creo que me ha salvado, Tilda ¿Y se llevaron a Gaia? No me digas No me digas que se llevaron a Gaia ¿Dónde estoy? ¿Estás despierta? Recibiste un golpe cuando Gerard te atacó Supongo que aún te duele bastante Te aseguro que estamos a salvo Aquí no pueden detectarnos ¿Te refieres a los otros Sinit? Tú debes ser, Tilda No sabía, Siveta Te habría hablado de mí ¿Dónde está? Viva No está donde le gustaría Pero no corre peligro Debemos hablar de cómo recuperarla, por supuesto Después de que despiertes Cuando estés lista Baja por las escaleras y ven a verme Mientras prepararé el desayuno ¿El desayuno? Ok Mataron a Verón, dice Parcay Bendigo No pregunto más nada, dice Fede El Fede dice Ya no voy a preguntar nada Tú tuviste la culpa, Fede Si no hubieras hecho esa pregunta Estoy seguro que ellos no habrían aparecido Y esta habría sido una historia feliz ¿Qué es todo esto? Los tenías que invocar Una especie De búnker de supervivencia Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme ¿Qué es esto? Algunas piezas de mi colección Rescatadas y almacenadas Antes de abandonar el planeta Echa un vistazo Echa un vistazo si quieres Tengo curiosidad por saber ¿Qué te parecen? Mi amigo está muerto Perdimos a Beta y a Gaia ¿Y quieres que mire cuadros antiguos? No rechaces a la ligera El consuelo que ofrece el arte Ni la inspiración que despierta ¿Qué es esto? No es impresionante Las pinturas no eran las únicas obras maestras En la edad de oro de mi mundo Este aguamanil era de Bambianen ¿Ya te cansaste? Sí Tengo otros asuntos por los que debo preocuparme ¿Ya te cansaste? En pocas palabras cállate Y dime qué pasó con mi amigo Híjole, mataron a Varchat Ya no va a poder entrenar con So Jamás en la vida volverá a entrenar con So Tanto que se divertía Ya llegaste ¿Estás mejor? ¿Cómo nos encontraste en el caldero? ¿Y qué hiciste con los demás antes de que me desmayara? Ah, directo al grano, ¿eh? Bueno, basta decir que estábamos vigilando atentamente a Hephaestus Sabíamos que podría hacernos útil Tu truco no nos engañó En cuanto a mi pequeño truco Solo fue una sobrecarga sensorial Seguida de una descarga de energía Gerard y Eric quedaron desorientados temporalmente debido a sus escudos Pero tú perdiste la conciencia cuando te saqué Quizás un desayuno te sirva para reponerte Ya dejó una viudita No, 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 no Está muy reciente esa herida No hagan chistes de barro Esta era tu casa La que recreaste para Vete en el canal De datos que compartiste ¿Qué perspicaz eres? Acompáñame Ay, qué casota tenía, ¿no? Se ve que le pagaban bien ¿Y las atrocidades que hizo tu pueblo? ¿Crees que me sentaré contigo para charlar un rato? No son mi pueblo Nunca lo fueron Y ahora todavía menos Te lanzaste al espacio con ellos Y convivieron durante mil años Antes de regresar ¿Qué motivos tienes para traicionarlos? Fácil por Esto ¿Un foco? Mi antiguo foco Lo reparaste Significa que viste Cosas increíbles Lo que lograste En solo dos décadas de vida Yo llevo mil años a mis espaldas Y no estuve ni cerca Siento haber violado tu privacidad Tenía que Hacerlo para entenderte Para que me iluminaras Eres la Sucesora de Elizabeth Tienes su pasión Su sentido del deber Su integridad Al ver todo esto Me avergoncé de la compañía que frecuentaba Lo único que quiero ahora es ayudarte Aunque eso suponga detener a tus amigos Exactamente Por favor Siéntate Aloy tiene 20 años Kumaro Es correcto 20 añitos Bien Eso está mejor Ahora Debemos recuperar a Beta y Gaia a toda costa A estas alturas ya sabrás que Gerard pretende usar a Gaia para reiniciar la biosfera Y rehacer la Tierra con unos parámetros que solo se adecuarían a los inmortales Esto matará a todos los seres del planeta Él lo llama a una instalación limpia No si lo detengo antes No si lo detenemos Cuando él y los demás desaparezcan Podremos colaborar para cumplir el sueño de Elizabeth Te contó Beta que hay una compilación de la base de Apolo a bordo de nuestra nave Es una colección completa del saber humano Con ella y Gaia podemos Hacer todo lo que Elizabeth se propuso Restaurar la biosfera Para educar a los habitantes de este mundo Elevarlos Crear el mundo que ella imaginó Mejor no nos adelantemos Por lo que he visto tus amigos son invencibles Te agradecería que dejaras de llamarlos mis amigos Y no son invencibles Es más, un amigo tuyo Descubrió un modo de vencerlos Silence Está hecho una hormiguita Formó un poderoso ejército para arrasar la apreciada base de Gerard Regala ahí sus rebeldes Ella está por lanzar una ofensiva final contra la capital Tenat Cuando gane Tendrá a toda la tribu bajo su mando Cientos de guerreros y máquinas para atacar la base La engañaron Todos morirán, por supuesto Bastará para romper las defensas de Gerard Y permitir que Silence lo mate Con todos los demás Con la nueva arma que desarrolló Sí, halló la forma de evadir nuestros escudos Es un hombre excepcional Lo tiene todo previsto Excepto Nuestra presencia Mientras su ejército derriba Las puertas de Gerard Tú y yo nos meteremos por una entrada trasera Una que solo yo conozco Y mientras Silence y mis amigos están ocupados combatiendo Recuperaremos a Beta y a Gaia Te dije que quería ayudarte Es en serio Primero va Me funan, señor, me funan Ahora Jecaro y los Tenat Tu plan acabaría con una tribu entera Tiene que haber otra forma Y sin duda Parece una situación realmente desesperada Pero te aseguro que no la hay Recuerda, Sirotón El sacrificio de Elizabeth Muchos deben morir para que nazca un nuevo mundo Si parece imposible Mira muy adentro Espera El canal de datos Sigue existiendo, ¿verdad? Necesito que lo abras Tengo que hablar con Beta Imposible Podrían detectarnos El riesgo vale la pena Hay otra forma Los Tenat pueden sobrevivir Pero nosotras no Si los otros Si quieres ayudar Ábrelo Por el Discord Por el Discord se los enseño Por el Discord se los enseño, ¿vale? La próxima vez que lo streame por Discord Ahí les enseño ¿Qué le están haciendo? Disociación en realidad virtual La fusión manual de Hefesto Requiere horas y horas De tediosa microgestión Si ella se resiste Ejecutan simulaciones Para que sienta aislamiento Y desesperación Beta, ¿puedes oírme? ¿Estás viva? Me vigilan No puedo mantener esta proyección extra mucho tiempo Debiste matarme No No, mírame Voy a rescatarte Lo prometo ¿Sí? Solo necesito que resistas más Y trabajes en la fusión Entonces creo que podré Te avisaré cuando llegue el momento ¿Resistirás? Si sé que vendrás Por mí Puedo aguantar lo que sea Muy bien Hice lo que pediste Ahora creo que deberías explicarme tu plan Voy a deshacerme del ejército de Silence No lo necesito Solo el arma que creo para atravesar sus escudos ¿Y cómo lo vas a conseguir? ¿Se lo pedirás por favor? Sin regala y sus rebeldes No tendrá alternativa Seremos su única opción ¿La única opción para qué? ¿Qué le dijiste? Eso Queda entre mi hermana y yo ¡Hermana! Somos la única opción de Silence Para asaltar la base Te contaré el resto Pero tengo que hacer un par de cosas antes Ah ¿Qué tienes que hacer? Enterrar a mi amigo Luego usaré el control que Beta me dio en Géminis Para poner fin a la rebelión de regala Desde el aire Espera Ya que insistes en hacer las cosas a tu modo Hay algo que te ayudará a ofrecerles un buen espectáculo a los Tenak Los antiguos titanes Horus Aún tienen células de energía electromagnética en su arsenal Si lanzas una sobre el ejército de regala Lo sorprenderás O sea, una mendiga bomba atómica ¡No! Así que veías tu deber Iré a tu base solo Si consigues traer a Silence a la mesa Lo conseguiré En serio No, quiere que les aplique la de Putin ¡No! Eren, ¿estás ahí? ¡Eiloy! ¿Eiloy, de verdad eres tú? Sí, soy yo ¿Dónde está todo el mundo? ¡Estamos! Volvimos a la base ¿Qué ocurrió? Será... Más fácil Explicarlo en persona Intentaré ir ahí en cuanto pueda Está bien Aquí te esperamos Me alegra oír tu voz ¡Eiloy! ¿Cómo salgo de la casa de esta changa? Ya no sé Tengo que meditar en las palabras exactas Que les voy a decir Quería avisarte Que ahora estoy conectada a la red de tu foco Genial Entiendo que los demás Sinit no nos oyen Claro que no Y tampoco saben nada de tu base Por si te lo preguntabas Te envié datos sobre las células de los Horus Que puedes usar contra Regala Avísame cuando estés lista para conseguir una Entendido Esto no es bueno ¿Qué les voy a decir? ¿Que se murió Bar? Nada más así Oigan, mataron a Bar ¡Dios mío! Mataron a Kenny Es lo que les voy a decir De verdad Cuando alguien te hiere Devuelves el golpe Derrama sangre Oye ¿Me das un maldito Minuto Para llorar a mi amigo? Regala masacrará a mi tribu Para derrocar a Hecaro Los Sinit Tienen a Beta y a Gaia No podemos pararnos A lamentar nada Kotalo tiene razón Hay que luchar Oh, bueno ¿Y qué vamos a hacer, eh? ¿Pelear contra los rebeldes de Regala? Por no hablar de los Sinit ¿Qué podemos hacer? ¿Lanzarnos de cabeza contra su base? Algo por el estilo Soa Ya lo saben Tras perder el contacto contigo Nos reagrupamos Y fuimos a Géminis ¿Qué pasó? La grabación del foco de Barrel Se cortó cuando ese Sinit Erick Los Sinit Rastreaban a Hefesto Cuando Gaia Lo atrapó en Géminis Supieron Dónde estábamos Cuando Barrel Quiso detenerlos Se llevaron a Beta y a Gaia Sobreviví Porque una de los Sinit Se volvió contra los demás Para salvarme ¿Una de ellos? Bueno Al menos tú sigues aquí ¿Qué hacemos ahora? Venceremos a los Sinit Y recuperaremos a Beta y Gaia Pero primero Detendremos a Regala ¿Cómo? En Géminis Beta me dio Un regalo Primero haré algo para que funcione Y quizá ponga fin al derramamiento de sangre Dicen que Regala prepara su ejército Para un ataque total contra la Arboleda Yo Debo estar ahí Lo sé Ve Defiende a Hecaro Y no pierdas de vista el cielo Golpea certera como los diez ¿El cielo? Los demás Hagan los preparativos necesarios Mejoras Suministros Lo que falte Dentro de poco llevaremos la guerra a los Sinit Estaremos listos Cuando tú lo estés Te veré en la salida del Este Quiero decirte algo en privado Incluso en la noche más oscura Eres la llama que ilumina el camino Solo dime una cosa ¿Voy a poder destruir a muchos de esos malnacidos Sinit? Tú y todos Bien Es verdad Es que les vamos a soltar una bombocha desde el cielo Por eso dice Antes de hacer nada más Debería hablar con So Parecía importante Por eso dice Que atentos al cielo Porque en cualquier rato Les voy a dejar caer una bombocha encima Si es cierto Registrar el botín de su mirada La bestia ¿Y esto de dónde salió? Ah Su máquina Oye 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 ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? No lo sé No sé De qué No sé de dónde salió